El Museo Juan del Corral invita a Cantos del Mundo, con los niños del coro infantil del Museo Juan del Corral, este sábado 25 de mayo a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Universidad de Antioquia. Entrada libre, los esperamos. Invitan Programa de Fortalecimiento de Museos, Fundación Museo Juan del Corral, apoyan Administración Municipal Somos Todos y Todas y la Universidad de Antioquia.